¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, sí, claro! ¡Claro que me dolió muchísimo! Pero por darme las de mucha y no parecer una niñita, pues resistí el dolor. Y pues no, eso fue tenaz hasta que cogí el autobús. Ajá, y cuando me fui a bajar el dolor era muy fuerte. Ajá, ¿no pudiste aguantarlo? No, ni podía caminar. Cogeaba por aquí, por allá y bueno, sin pensarlo, apareció un señor muy extraño. Se veía sospechoso. Ajá, ¿y qué hiciste? ¿O qué te hizo? Ah, se ofreció a llevarme hasta mi casa. En mi angustia llamé al señor, pedí ayuda a mi Dios y él me escuchó desde su templo. ¿Y tú qué hiciste? Pues le pedí ayuda a Dios. Le dije que por favor me mandé a una persona que me pudiera llevarme hasta la casa, que fuera lo más pronto. Pues mi casa estaba lejos y la batería de mi celular se había acabado. Ajá, ¿y qué hiciste? ¿O qué te hizo? No, pues imagínate, el mismo señor volvió a pasar e insistió en ayudarme. Pues no tuve más remedio, así que me cargó hasta la casa. Y el señor que te llevó era bien grande, ¿no? No, ¿qué tal? Era bien chico, era pequeñito y bueno, pues gracias a su fuerza y su valentía me ayudó a llevarme hasta mi casa. Vaya, eso sí que es un gran testimonio, pues tu oración fue escuchada. Sí, claro que sí. Yo le pedí a Dios ese día que me mandé a una persona y bueno, pues ya viste, me pudo llevar hasta la casa porque ese día estaba en la fea, definitivamente. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué no oramos? Bueno, querido papito, te doy muchísimas gracias pues porque me salvaste ese día de ese accidente tan tenaz y pues que estoy súper bien porque ya recuperé mi piernita y ahora pues voy a jugar muy, muy, muy bien el básquet. Y gracias por permitirme estar aquí y compartir mi testimonio con toda la gente y espero que, pues los que estén un poquito enfermitos, pues que tú los ayudes y que tengan mucho ánimo porque esto se gana es así, orando a ti. Gracias Dios. Amén. Bueno niños, esto ha sido todo por hoy. Si deseas comentarnos tus testimonios, tus oraciones, todas las cosas que Dios te ha contestado, escríbela a mi oración es arroba yahoo.com. Dios te bendiga. Bueno, esto ha sido ¿Por qué oramos? Dios te bendiga. Ah, bueno, ¿y todavía te sigue oliendo un poquito el pie? Eh, pues a veces, a veces sí, pues cuando hago mucho ejercicio, pero pues el doctor me dijo que debía guardar un poquito de reposo y cuidarme y no ser pues tanto ejercicio tan duro. Ah, qué bien. Eh, y, y no te dicen nada tus amigos. ¿Cómo así? Pues, porque no has vuelto a jugar tan bien como lo hacías antes. Pues no, casi no, ellos no ponen problema, pues ellos saben que yo estoy empezando a driblar ahí, pues yo hago mis cestas, de todas formas yo sigo clavándole y todo. Ah, eso está muy bien, eso me parece excelente.